Hola buenas, en este vídeo os voy a hablar de Magma, ya que ya han salido sus reviews generales en muchas de las web de las tier lists y no han sido muy positivas para ellas Entonces vamos a hablar de cómo han quedado las tier lists y por qué la han dejado así, porque está explicado el por qué Entonces primero tenemos aquí la web de Prequen, en el que vemos a la Power, que está aquí en la S Dicen exactamente lo mismo que dije yo ayer en el vídeo Vale, así que podéis ver mi vídeo de probándola, testeándola en PvP y en PvE Dicen exactamente lo mismo, vale, la comparan con la Aplas también Y la Magma la tenemos aquí, la tenemos en la B Tiene una A en la historia, una B en la historia del 8 al 13 y una B en la historia del 14 al 20 En bosses solo tiene una A, que puede ser utilizada en algún modo que otro, que ahora lo veremos Y en bosses corrales tiene una B, porque la van a destruir, básicamente, cualquier boss que dure demasiado tiempo En PvP lo único que se libra que tiene una S, entonces por qué la ponen aquí, los de Prequen Luego haremos la de NickGG, pero los de NickGG, lo enseño ya, tienen también a la Magma el A B, vale, así que bueno, luego hablamos de la otra bot Entonces, los de Prequen, por qué la colocan aquí abajo Básicamente, los motivos que nos dan es Primero, que es una Submachine gun, que son una mierda de armas No hay ningún personaje que sea una Submachine Que haga daño, vale, no va a pegar O sea, daño no va a pegar Entonces Su S1 está bien, pero el problema es que depende del S2 Para que salte esa reducción de De la velocidad de carga Vale, de las armas La comparas con la ADME Que cada 20 segundos te lo va a dar, sí o sí Probablemente para que te dé el buffo ese No, te lo da porque es un burst, ¿no? lo de la ADME Para que te dé el buffo este, pues Te va a costar, ¿vale? O sea, necesitas Por aquí necesitas 6 segundos Disparar a 120 balas Que en teoría puedes mantener el buffo permanentemente Pero solamente en teoría Ya que Magma Muere muy rápido cada vez que tantea En las pantallas normales Si le pegan todos a ella En las pantallas de boss Funciona algo mejor Si el TAU no fuese tan malo ¿Vale? Pensamos que la S2 de Magma Tendría un mayor impacto en el meta de PvP Pero desafortunadamente 7 segundos ayuda En hacer counter a algunos equipos Que esto es importante Ahora luego hablamos de ello No es tan importante Contra las composiciones meta actuales Que son Jackal y su Quick Burst Team Pero bueno, esto es para el 1 para 1, ¿vale? El 3 por sus 3 sí que tiene buen lugar El Burst de Magma Es una buena skill en papel Y le da a Magma Pierce y daño para O sea, le da un poco de healing Pero entonces te das cuenta De que es una SMG Y que haces el mínimo de daño posible Y entonces se va a curar Entre nada y menos ¿Vale? O sea, no se cura prácticamente Magma es un poco Desapointing Tanto en PvP como PvP Los tanques son muy diferentes De usar en Nikke De cómo funciona la fórmula de daño Y esto es realmente importante Con los taunters que tauntean La pantalla entera Ya que normalmente mueren Después de usar el taun A excepción de algunos usos Nicho como el Interception Que ahora lo veremos Lo del Interception Otros Burst 3 son mucho mejores Que Magma Que sí, o sea, básicamente Si tienes a Centi De Burst 2 defensivos De... O sea, Burst 2, perdón De Burst 2 defensivos Vas a usar a Centi Y si quieres Burst 2 ofensivos Vas a usar a Dola Vas a usar a Rupi O vas a usar a Admin O incluso a Guilty Como ofensivos ¿Vale? Entonces eso es lo que nos dice La web de Pring Vamos ahora a la web de Nikke.g Que también la hemos visto aquí Aquí han puesto Baja a la Power Pero dicen exactamente lo mismo ¿Vale? También porque la Laplace La tienen aquí En el mismo tier Que la Laplace La han puesto ¿Vale? Entonces ¿Qué nos dicen De Magma En la web de Nikke.g Que yo la veo Más interesante Últimamente Me gusta más esta web Que la de Pring Para Nikke ¿Vale? En cuanto a las reviews ¿Vale? Que tenemos aquí Incluso vídeos De lo que hacen Aquí tenemos un vídeo De... No lo podéis ver bien En pantalla Voy a ponerlo Un poco para el lado Esto Porque si no Sale Cortado ¿Vale? Pero bueno Tengo que subirlo Más para arriba Porque si hay El tiempo ¿No? Esto básicamente El tiempo que tarda En gastar La 100 balas La 120 balas Tarda 6,1 segundos Entonces tiene el taul ¿Vale? Tenemos aquí el ejemplo Claro Entonces Análisis Su Skill kit No es nada Para ser impresionados Pero Tiene una Skill 2 Muy interesante Su skill 2 Le da invencibilidad A 7 segundos Para cosas Como por ejemplo Pantallas En las que hay Muchos de los personajes De los enemigos Estos que son bombas Que están Contra ti Puedes tanqueártelos Sobrevivir A tantas bombas Te puedes tanquear 10 bombas De golpe Porque no te van a matar O pantallas Que haya mucha presión De daño En la campaña Contra el Interception Train Y en la arena Entonces Los dos puntos Que quiero hablar Que nos recomiendan aquí Sobre todo es la arena Y el Interception Train Que es lo que Más uso puede tener ella La arena La otra vez decían Que no es tan buena O sea La arena Si tiene un tier ese Pero Contra el equipo de Jackal Pues no es buena O contra el equipo De Scarlet ¿Vale? Entonces Antes de hablar De lo del tren Un comentario que he visto aquí Que está muy bien Un comentario que pone abajo Alguien Es que Lo bueno de ella Es que Obligas A que En tres padres El enemigo Que usa El grupo de Scarlet Que básicamente es Cargas el ulti Scarlet Súper rápido Y Pegas con Scarlet Y revientas a todo Se queda solo la máquina No valdría para nada O sea Estás obligado a usar El equipo de Scarlet Contra ella El equipo Sería Jackal Pepper Litter X-Ain Que X-Ain Es la de navidad Drake Y Scarlet Esto carga súper rápido Pues con esto Te obligan a usar Ese grupo Contra Contra ella Lo que dice aquí Es exactamente Lo que hace Lo que le hace Rota En la arena En defensa El oponente Debe usar El Scarlet Nuke Contra tu máquina Entonces Se quedan Los otros dos grupos Para que les pueda ganar A no ser que Él también tenga A su máquina Entonces Puede ser más O sea Igual no es este Le pondría que Estás un SS En PvP Va solamente por eso Pero para La de tres partes Entonces Lo del tren Tenemos aquí Un ejemplo De lo del tren Voy a quitar el sonido Vale Lo del tren Es Bueno Porque el tren En ese No he hecho ninguna guía Porque todavía no lo conseguí hacer He conseguido hacerle Creo que fueron Cinco barras He conseguido romper Los tres primeros Vale Se puede hacer Esto mismo Con la noise Pero más complicado Vale O sea Básicamente Hay una estrategia Que cada cuatro misiles Cambias entre Esconderte Y disparar Y entonces Le haces I-Frame A los misiles Y no te dan Vale Y también tienes que hacer I-Frame a la vez A las torretas O sea Es Chungo no Lo siguiente Pero gracias a la que tiene Como una vida extra Que le salta por aquí Pues aguanta más El personaje Y pues Puede Servir para el tren Vale Puede ayudarte A hacerte el tren Con un poco de práctica Vale Lo que nos dicen Entonces Estos serían los Usos Que nos dan las webs Que tiene Básicamente PvP y el tren Ya está No vale para nada más No lo vais a usar en nada más Quizás en algún boss Que salga Concreto En la guerra de clases Si nos meten el tren Pues probablemente Sea buena ahí Y entonces Lo que quería yo Mostraros ahora Para acabar Sería El El motivo Extra Que voy a dar yo Para tirar Que bueno La gente Hay otros motivos Para tirarle Que serían El Por puro coleccionismo Sería un motivo Por waifu Sería otro motivo Y el tercer motivo Os lo voy a enseñar yo ahora Sería Esta imagen Que tengo yo aquí Y es por lo que Le voy a tirar yo Ya Por esta imagen Vale Cuando pasamos De level 200 Cuando pasamos De level 200 Que Guau Que eso me quedamos lejos Si Pero Es un personaje Limitado Que nunca va a volver Al juego Vale Lo ha hecho ya La empresa de Shift Up Que lleva también El otro juego Que es el Destiny Child Cuando hacen colaps Así Y dicen que No van a volver Nunca al juego No vuelven nunca al juego Y básicamente Lo que nos dice Esta imagen Es que El level aquí Veis que yo tengo 206 De 339 El 339 Este Es la suma total De O sea Cada personaje Que tengo yo Único En mi cuenta Me da un nivel máximo Y cada dupe De los 3 primeros Me da 1,33 niveles O sea Si tienes los 3 dupes De un personaje Te da 4 niveles Extras Básicamente Si no tenéis A Power Y a Machima Estáis perdiendo 10 niveles Máximos de cuenta Para siempre Vale Sé que esto es Puede ser Raro que os lo comente Pero prefiero que lo sepáis A que no lo sepáis Vale Yo en mi caso Voy a sacar Una de cada Sé que ahora mismo No hay un dupe universal Para meter a los personajes Pero los dupes universales Puede ser que salgan a futuro Entonces Mínimo tener Una de cada Solamente por El nivel extra Y la posibilidad De a futuro De que salgan los dupes universales Y meterle más niveles extras Por eso Es por el motivo Que yo voy a tirar por ella Vale Aunque sea un tier F Aunque fuese un tier F Tiraría por ella Porque no va a volver nunca Al juego Lo más seguro Vale La han confirmado Que en su Twitter Está confirmado por algún lado No tengo la fuente Vale Lo podéis buscar vosotros Pero no va a volver nunca Al juego Lo que han dicho Vale Entonces Solamente por ese motivo Es por el que voy a tirar yo Porque son 5 niveles de cuenta Posibles Uno mínimo Que si no Nunca vas a conseguir En el juego Si no tiráis por Una de las dos Así que Hasta aquí va a ser Este vídeo Espero que os haya sido útil Pero Máquima Al final Pues ha sido No muy buena Ahora sí Pues sus rusos Tiene Vale Tanto en PvP Si la tenéis Pues en PvP La vais a usar mucho Y el tren Pues puede que os Ayude a pasar En la intercepción Pero eso Hasta aquí Este vídeo Si os ha gustado el vídeo Dadle like al vídeo Suscribiros al canal Si queréis ver el vídeo De Nike Y abajo en la descripción del vídeo Tendréis el resto De mis redes sociales Mi Twitch Mi Twitter Mi Discord Y mi canal secundario Donde subo todos los directos De Twitch a Youtube Así que Hasta aquí este vídeo Un nuevo próximo vídeo Chao Chao